...hace dos días súbitamente, afónico, sin causa, debe ser el mío de venir acá. Y este, en avanzada, yo conocí, pero conozco, ambos grandes dibujantes que estuvieron ahí. Amistad personal es, la madre de Hernán Marta era compañera de colegio de mi madre. Y entonces, por esta coincidencia, se nos pasó la voz en alguna oportunidad. Sabes que Hernán se ha presentado ya en un concurso, en un día de última hora. Su personaje se llama Poqueyanta, ¿no? Y, lógicamente, se va a presentar a partir del 12 de septiembre de 1952. Entonces, ese es el día que generó la historia peruana. ¿Por qué él también estuvo entre los dibujantes peruanos que desplazaron a todos los dibujantes? Estarán agueros, con su personaje, Poqueyanta. Y yo sentía su casa de visita, ¿no? Y lo veía dibujar, y me dice, y entramos a ese dibujante, nos encontramos en Bellas Artes, con Hernán Marta. Yo no sabía que Osorio también estaba ahí, pero estuvimos, dibujamos algo. Yo estaba empezando a estudiar medicina, estaba enfermética, tenía mucho tiempo libre, y me iba a estar en casa a nuestra Escuela Nacional de Bellas Artes. Y ahí fue que empezó a estar avanzada, con el Padre Durán, y dibujando sus personajes. E hicieron de avanzada la mejor revista de historietas del Perú, la que tuvo mayor tiraje, y la que duró más tiempo. Esa es una puta portada muy bonita. Y estaba conversando, y un día me encuentro, Hernán Mesita, porque quiere verme en el frente al parque de la exposición, en la esquina de 28 de Julio y Betituarza. Bueno, voy yo. Esa época se caminaba bastante. No teníamos el infortunio de padecer las cómicas. Y llegué, y él estaba ahí, y me había escuchado que yo siempre quería dibujar. Así que, ¿me saluda? Hola, Javier, ¿cómo estás? Mira, estamos apurados. Este es Osorio, pero le decimos Oso. Me quiere verte. ¿Y Oso? No, todo serio. Le da mal. ¿Qué sí? Sin aboquejarro, no dice. Hernán dice que dibujas. ¿Quieres dibujar en avanzada? No, no, exijo una explicación. Es decir, todo el mundo quería dibujar en avanzada. Yo nunca le tenía experiencia, y vienen y me ofrecen. Esos son monstruos de la historieta peruana. Ni corto ni pensoso, le dicen que saben que yo no dibujo. Que no dibujo historietas. Pero no te preocupes, lo que nosotros queremos es parquear páginas escolares. ¿Por qué vamos a cambiar el formato? Ahí es Durán Flores. Ricardo Durán, que llegó al soispo. ¿No es cierto? Del Cucu y del Callao. Buenísima gente, un hombre muy jovial, y nos tenía locos con sus chistes. ¿No es cierto? Y hizo un gran grupo. Era un trigo. El trigo era Durán, Osorio y Marta. Y ellos hacían avanzada. Y me pidieron entonces que hiciera páginas escolares, porque ya no les daba mano. Habían terminado un contrato, con un sindicato que les proveía historietas, y entonces no lo iban a renovar, porque resultaba muy caro. Y querían dibujantes nacionales, pero eran los que siempre son más baratos. De tal manera que empecé. Y avanzada número 17, agosto de 1954. 1994, tan, 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 apareció mi primer dibujo, mi primera página escolar sobre Monser. Este es mi primer dibujo, publicado profesionalmente en avanzada. ¿Cómo pasó el tiempo? Y hice páginas escolares. El santo le paga. Hoy este tuvo un pequeño problema anecdótico. El padre de mi hijo me llamó. ¿A quién has hecho eso? José San Martín. No me pongo a ser el santo el padre. ¿Qué santo es él? Entonces le dije, en Argentina, en algunos episodios en la historia, y, digamos, incluso en placas, le llaman el santo a la espada. Ah, ya, seguimos nomás. ¿No? Seguimos siendo el santo a la espada. Hacíamos promociones avanzadas. Ofrecíamos todos los servicios. Entonces hubo oportunidad de que yo hice una serie de pintores. Me gustaban los impresionistas. Me gustan los impresionistas. Me fascinan los impresionistas. Me seducen los impresionistas.